Música Folclor es una recopilación de las costumbres y tradiciones de todas las regiones de nuestro país. Este proyecto contará con ocho ediciones que publicarán en la prensa los domingos a partir del 4 de septiembre. Para mí ha sido una satisfacción inmensa y desde que a mí me hablaron de este proyecto, miren, no les miento, ahí están ellos que a cada rato yo les decía, señores, nosotros tenemos un programa con tal persona, con la prensa que vamos a hacer y esto es la oportunidad de oro para que podamos dejar en la historia del grupo y en la historia de Darien algo que se vea y que sea la realidad apegado a la autoctonía de nuestro pueblo. Además, al completar dicha colección, usted podrá adquirir un DVD interactivo, el cual contendrá los 13 bailes más representativos de todas nuestras regiones. Yo estoy muy contenta, miren, muy contenta, muy satisfecha de que me hayan tomado en cuenta para este proyecto y espero haber contribuido, ¿verdad?, con mi granito de arena a que esto salga adelante, que sea bien recibido, apoyado por el público. Que viva, viva Panamá y ahora, viva Panamá.